Participaron en los incidentes más graves de los que se tenga registro en el último tiempo. Por ello la Fiscalía debía tener todas las pruebas necesarias para imputarle los delitos de agresión a carabineros y lanzamientos de bombas Moloto, y así pedir las medidas cautelares más severas del último tiempo. El arresto domiciliario tendrán que verlo sus padres y hacerse responsable de las acciones de su hijo, y con respecto al mayor de edad, bueno, también tendría que hacerse responsable de su actuar, y tendrá que ir a otro colegio si lo aceptan, pero eso ya no es materia penal y tampoco me compete a mí saber qué es lo que van a hacer. Ellos son Benito Obadilla, de 18 años y un adolescente de 16, alumnos del Liceo de Aplicación, establecimiento educacional que no podrán volver a pisar a menos que les cambien las sanciones aplicadas por ley. Durante los cinco días de la semana hubo incidentes en varios colegios de Santiago. Este viernes los disturbios fueron en el Liceo Barros Borgoño, justo en los momentos en que la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, hablaba en el Canal 24 Horas. Ministra, lamentablemente es una situación que se está repitiendo, espero que no al nivel de la violencia de ayer, pero vamos a ir con Fabián Collado porque hay incidentes a esta hora en el Liceo Barros Borgoño. Fabián, estamos contigo, cuéntanos la situación. Pero pudo ser peor de no ser por la incautación que Carabineros realizó el jueves en una bodega del Liceo Barros Borgoño. Y se realizó el decomiso por el hallazgo de ciertas especies que corresponderían a un overol, vestimentas para encapucharse y elementos para poder armar bombas incendiarias. De haber estado vigente el nuevo proyecto que promueve el Ejecutivo, los dos jóvenes detenidos en el Liceo de Aplicación ya habrían sido expulsados si estarían bajo un plan especial. Tiene derecho a una reconsideración porque efectivamente la familia o el alumno puede alegar que él no fue responsable de este hecho. Tiene ahora un plazo mucho más corto en nuestro proyecto, de cinco días, pero mientras dura esa reconsideración el alumno ya está separado de la comunidad educativa. Tenemos que reubicarlo en otro colegio y con programas de apoyo que podamos implementar en conjunto con esa escuela para que abandone la violencia. ¿Cuál es la motivación? ¿Reciben ayuda económica de organismos o de adultos? Esas preguntas son parte de la investigación policial.